¡Suscríbete al canal! Ahí está uno de los tipos que me violó. Es él. ¡Esto es el nombre de don Leandro Quesada! ¡Vamos, vámonos! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Que se llevaron el cuerpo de mi marido en pleno funeral. Aquí le tengo el muñeco esperándolo. ¡Buen trabajo, mijo! ¿Cómo es posible que un hombre como Elías Cabrera tuviera tantos enemigos y tan violentos? Y nadie sabía nada. Yo no lo sabía, ¿verdad? No sabemos nada. Ya. Le creo, le creo. ¿Y su asistente? El señor... Juan. Juan, Juan. ¿Él no domina ninguna información? No, no, no. Juan ha sido... Ha sido muy leal a Elías y... Si supiera algo, yo ya lo sabría. Claro. No se hubiera dicho algo. Claro. Él no. Pues mira, a mí no me quedan muy bien los policías. Y trabajo armado para no correr riesgos. ¿Por qué no nos saltamos a esta parte y... Me cuenta todo lo que pasó? No tengo nada que contarle. Usted sabe quiénes son los que mataron a su patrón. No uno sabe perder tiempo, tiene que hablar. Tengo que hablar. Yo no tengo que hacer nada. ¿Quién es el policía aquí? ¿Usted o yo? Mejor haga su trabajo. ¿Qué? Necesito cambiarle la venda. Te vas a acordar de mí, Manrique. Porque ese es tu nombre. O eso también es un alias. Te lo juro que te vas a acordar de mí. Anastasia, ¿podemos hablar un momento? Anastasia, ¿no estás viendo que estoy saliendo? Tengo prisa. Y no sé si te diste cuenta, pero no he tenido un muy buen día. No quiero seguir viviendo en esta casa. ¿Perdón? Voy a tener mi hijo, pero lejos de aquí. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Además, ¿a dónde te vas a ir? No tienes a nadie. Aquí vas a pasar todo tu embarazo. No quiero. Anastasia, esta casa me recuerda a Nataniel y eso no me hace bien a mí, no le hace bien a mi bebé. ¿Tú qué vas a saber lo que le hace bien a tu bebé o no? ¿Ya te viste en un espejo? Tú no puedes obligarme. Por supuesto que puedo obligarte. Buenas señoritas. Resulta que el patrón Leandro Quezada está muy contento con el trabajo que hicieron. Entonces vamos a celebrar. Necesito que recojan todas las armas porque mandé a traer unas perras para que los atiendan y los vuelvan varones de una vez. ¿Listo? Ese perro que está ahí le mandé a traer una que está más buena que un berraco. Recójalo y llévelo atrás para que lo atiendan allá. Hágale pues, rápido, rápido. A te la mando, perro. ¿Listo? Hola. ¿Estás buscando a alguien? Sí, sí, estoy buscando a Luciana. Luciana Romero. Ah, sí, eres su compañero de la escuela, ¿verdad? Sí. Luciana está castigada. Supongo que sabes lo que pasó en la escuela. Sí. Bueno, pues quiero aprovechar ¿cómo te llamas? Chad, Chad Mendoza. Oye, Chad, ¿tú conoces a Daytona Durán? Sí. Ella es la chica que golpeó a Luciana el otro día, ¿verdad? Pues, la verdad que no sabría decirle, señora. Chad, ¿no sabrías? Eres prácticamente el único que habla con mi hija en esta ciudad y no sabes, algo tienes que saber. Por favor, te pido que lo que sepas nos lo cuentes. ¿Qué pasó, güera? Nada, ¿todo bien? Ahí bajo. Yo creo que lo mejor va a ser que la veas mañana en la escuela. Sí, está bien. Solo quiero que sepas que yo quiero lo mejor para Luciana, que no quiero que nada malo le pase. De verdad, tiene que creerme. Por favor, está pendiente de lo que le pasa a Luciana. ¿Qué pasó, güera? Es Chad, es un compañero de la escuela de Luciana. Le dije que está castigada y que la va a ver hasta mañana en la escuela. Hola. Bueno, Chad. Gracias. Pues no sé. ¿Qué quería o qué? No, pues hablar con Luciana porque le dije que está castigada porque es el único que habla con ella. Hola, Adán. No esperabas verme aquí, ¿verdad? Adán, ¿qué no nos vas a presentar? ¿Y tú, mi amor? ¿No tienes que trabajar hoy? No sé. Estoy esperando que me llamen. ¿Y qué te pasa? Llegaste muy raro de la reunión con Esparza. Nada. ¿Tú qué hiciste la tarde? ¿Fuiste a la playa? Ay, ¿tú le has contado? ¡Te vas a morir! Imagínate que el productor de la película vino aquí al condominio única y exclusivamente para visitar a la princesa. Mucho gusto. Yo soy Muriel. Muriel Cabrera. Verónica, soy la esposa de Adán. Bueno, pues sí, efectivamente. Verónica es mi esposa y, bueno, con Muriel estamos haciendo todo el tema de los perfumes, güera. Ah, muy bien. Bueno, la verdad es que no sé mucho de eso, pero, Muriel, ¿tú qué haces? ¿También eres distribuidora? Sí. Es difícil decir algo de un poquito de todo, pero sí, sí distribuí. Es tan interesante esto de los perfumes, ¿verdad? Deberías de darle unos de esos ejemplitos a ella. Sí, sí, de hecho, es muy interesante. Sí, me imagino. Sí. La verdad es que no sé mucho. Adán no me ha podido contar, pero me gustaría saber de qué se trata y cómo es. Sí, bueno, lo que pasa es que, güera, como apenas yo estoy aprendiendo también, pues por eso no te he contado, pero pronto, pronto. Bueno, yo realmente venía nada más a hablar con Conrado. ¿Dónde vive? Allá arriba. Arriba. Bueno, pues gracias. Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. ¿Qué, productor? ¿El del casting? Sí, mi amor, sí. Solamente vino a ver cómo se guía de la rodilla. ¿Cómo se llama? Porque supongo que tiene nombre, ¿no? Sergio. Se llama Sergio, pero no vaya a ser ningún escándalo. Solamente estuvo aquí cinco minutos, nada más. Ah, sí, justo cuando yo no estaba. Qué coincidencia, ¿eh? O sea que si no es por Daisy, no me enteró nunca. No, no, yo te lo iba a decir, pero obviamente Daisy se me adelantó, como siempre. Disculpe el permiso, yo... yo me voy, hasta luego. Mamá, no quiero pelear contigo, por favor. Sí. ¿Qué voy a decir contigo? Hola. No hay un buen momento, compadre. La señora Muriel quiere hablar contigo. Sí, quería hablar contigo, pero sí es mal momento, este, que parece que sí. Bueno, nada más, ¿quieres saber, hay algún lugar por aquí cerca que podamos hablar tú y yo? ¿Te sorprendió que fuera a tu casa? Bueno, la verdad es que sí, ¿por qué te voy a decir que no? Sabes que la gente que me conoce sabe que tengo muchos defectos porque los tengo, pero también, también tengo una gran virtud y es ser agradecida con la gente que me hace bien. Bueno, eso es muy importante, ser agradecido, una cualidad muy bonita. Gracias por salvarme la vida. No fue nada, te lo juro. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Pese a que ese matón de encima y, bueno, fue eso. Todo esto, ¿por qué... ¿por qué ese hombre odiaba tanto a tu marido? No sé. No sé, era, no sé, un matón a suelo como hay muchos, pero no vale la pena ni siquiera hablar de eso. Esto es un detalle. Nada más un detalle. ¿Para mí? Sí, para ti. Ah, gracias. No nada más para agradecerte que me hayas salvado la vida, pero también porque quiero que marque un inicio importante en nuestra sociedad. Solo el principio. ¿Es de oro? Obvio. ¿No? Yo nací y me crié aquí en Miami. Conozco las calles de esta ciudad mejor que el maldito alcalde. No voy a dejar que esos malnacidos se apoderen de mis calles, ¿no, señor? Bueno, Benavides, pero cálmate. Estamos aquí para eso, para evitar que esas cosas pasen, ¿entiendes? Pero si están pasando, abre los ojos de una vez. ¿No viste lo que hicieron esos infelices? Se robaron un cuerpo cuando habíamos visto algo así. Bueno, ahora lo estamos viendo y tenemos que tener la cabeza fría, ¿entiendes? El objetivo de nosotros es saber quién es el que está atrás de todo esto. Cabrera Mateluna tampoco era una blanca paloma, eso te lo aseguro. Bueno, eso lo sé yo también, pero no podemos llegar a ninguna conclusión porque no tenemos pruebas, Benavides, ¿entiendes? ¿Por qué el asistente del difunto, ese tal Manrique, iba armado? ¿A qué se dedica realmente? Aquí no hay inocentes, compañero. Caballero, estamos en el infierno y no sabemos quién es el diablo. Ya, 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 ya. Ya que estás muy positivo hoy, eso me viene como anillo del dedo. A ver, ¿tienes alguna buena noticia a quedarme? Mira. ¿Qué es eso? Los cuatro muertos de la otra noche. ¿Y qué pasa con él? La pareja del tiroteo, el hombre acribillado a la salida del bar cuando estaba con los amigos y el cuerpo que encontraron en el hotel de South Beach. Bueno, ¿y? Esos cuatro muertos tenían algo en común. Los cuatro estaban metidos hasta el cuello en la misma organización. No, no, espérate, espérate. ¿De dónde tú sacas eso, Buenavide? O sea, ¿qué organización? ¿Qué? Tengo mis fuentes. Los cuatro trabajaban para la misma persona. Para un capo del poblado de General Vélez en Colombia. Ay, espérate. Eso mismo era lo que decía el anillo que te encontraste en una de las víctimas, ¿recuerdas? ¿Y quién es el capo ese? Leandro Quesada, alias el General Quesada. También conocido como el come perros, así lo llamaban en la escuela militar. ¿Militar? O sea, que si esto sigue creciendo, nos van a echar a la gente de la D arriba. Piensa, ya tenemos lo que necesitamos, ¿no? Otro capo colombiano más. Sí, pero en este caso es diferente, porque este hombre tiene entrenamiento militar. Sabe cómo matar más, mejor y sin dejar evidencia. Jefe, aquí González, cambio. Dime, González, ¿qué pasa? Aquí Riquelme. Estamos en el suroeste de Miami Beach. Bueno, está bien. Repórtate. Las otras unidades están rastreando la carroza fúnebre, pero no han tenido noticias. A ver, González, tú me llamas para decirme esa porquería. Por favor, cuando es algo más interesante, dímelo, ¿no? Cambio. Cambio y fuera. Es verdad. Yo no sé para qué le llamaste para eso. Es que quería que supiera en lo que estábamos, ¿no? Él sabe perfectamente en lo que andamos, González. Ahora ni tú ni yo podemos volver al cuartel sin tener una maldita pista de esa carroza. No, 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 no. Nada de ponerse a meter perico, pues, me de bobos. No se les para ese aparato. Listo, patrón. Este es el que manda mío. Pero la fiesta. Llegaban las perras. Dale, pues, mis amores. Dale, pues, mi amor, rápido. Es que, mi amor, qué rico. Ay, María, rápido, rápido, rápido. ¿Ves que me voy a olvidar de esa carita? Más te vale que no vayas a abrir toda esa boca con un policía. Porque si no, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Qué pasa, Daisy? ¿Qué pasa, Daisy? ¿Has hecho problema para atender a esta gente o qué? No. Bueno, ¿y por dónde podemos ofrecerle nuestros servicios? Por aquí, mamacita. Estén acá conmigo. A ver, mamita. Pero no, ya. 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 La jugada, pues. La jugada, pues. La jugada, la jugada, la jugada. Si te lo hagas, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Puedo ir al baño? Allá puedes. Más buena, hombre. Eso es mío. Bien, bien, bien. No la tocan, pues, que los quiebro. Mira, qué bello. Ah, qué bello. Cómo esta panterita. Qué tan buena. Qué bello. Ay, Dios. Hola. Vengo con mis colegas. Acaban de pasar. Mi nombre es Nicole. Encantada. Tranquilo. Baja el arma, ¿no? Tranquilo. Te digo que vengo con las otras. Aunque soy mejor que ellas. Claro que me mandaron, hombre. Ay, Dios, estoy bien. Ay, yo creo que mejor vámonos, ¿sí? Habrían muerto ahí. ¿Aquí qué le importa? Vamos. Yo quiero ir. Ay, Dios, Dios, Dios. Callás. Callás, pues. ¿Qué es esa criteria? A ver. No, esto así está muy raro. ¿Así cómo? Mire, por favor. Déjeme ir. No me pague nada. Se lo pido. Solamente déjeme ir. No se va nadie. Cálmate, que aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no? Hay un muerto. Hay un muerto en el cuarto de atrás. Daisy, tú lo viste. ¿Vos qué viste? Nada. Yo no he visto nada. ¿Segura que no viste nada? ¿Cómo que no? Hay un muerto. Vení. Rápido. Hay un muerto en el cuarto de atrás. Vení, pues, rápido. Rápido. Por favor. Yo veo un muerto. Dime, González. No fue idea de Corona, jefe. Yo le dije que no lo hiciera, pero... Es una casa que parece sospechosa. Sí, vimos tres señoritas entrando. Ok, ¿y qué tiempo lleva adentro? Unce minutos, más o menos. Atiéndeme, González, lo que vas a hacer. Vas a dejar el radio prendido dentro del carro y vas a ir a investigar. ¿Copiaste? De acuerdo, jefe. Yo veo un muerto, señor. ¿Ah, sí? ¿Un muerto? Mira el muerto. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! 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 ¡Nadie se mueve! ¡Cuidado! ¡Gonsalve! ¡Gonsalve, qué fue esto! ¡Repite! ¿Dónde están? No sé, tú no oyes, compadre, que están en algún lugar de Miami Beach. Suroeste. Yo qué c... Calmado. Cuidado. Así. ¡Vete! ¡Corre! ¡Cuidado! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 ¡La mataste! ¡Votame, voltame! ¡Votame! 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 ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Las armas! ¡Con las armas! ¡Cámpido! ¡Con las armas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡Perra! ¡A recoger al muerto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esta me la pagas, perra! ¡La pagas! ¡Huevo! ¿Una cena? ¿En su casa? Sí. ¿Cómo crees? Olvídalo. Y me hagas reír. Yo no voy a ir. Yo tuve suficiente por el día de hoy. Me pidió especialmente que fuéramos los dos. Me dijo que era importante. Quiere hablar sobre los pasos a seguir en el negocio. Además de eso, me pidió que fuéramos con nuestras mujeres. Hombre. Bueno. Tenemos que hacer el entrega oficial del dinero también. Hermano, es importante. Tenemos que ir. Y por eso tenemos que ir a cenar a su casa. ¿Por qué no lo hace ella, eh? O mejor aún, ¿por qué no manda uno de sus changos por el dinero? A ver, Conrado, entiendo una cosa. Yo estoy haciendo un esfuerzo por cumplir este trato. Pero no me pidas que juegue las visitas con Anastasia Cardona. Eso tiene otro precio, ¿cachai? Bueno, entonces ponle otro precio. Dime cuánto. Dime cuánto. Está bien. Está bien. Vamos a ir a entregar ese dinero. Con una condición, Conrado. Si tú quieres que Erika vaya a cenar, está bien. La güera no puede ir. La güera no puede pisar esa casa, ¿entendido? ¿A dónde no puedo ir, Adán? La güera no puede ir.